Algunas personas dicen, la verdad, que hemos tardado un poquito. Y eso que tenían bastantes pistas, porque a veces si uno habla como la mafia, lleva trajes de mafia y se porta como la mafia, suele ser mafia. Pero yo tengo una edad ya en la que no le dices a la gente dónde estaban entonces, cuando tanto te necesité, sino bienvenida y para adelante, para atrás ni para tomar impulso. Gracias.